5 militares fallecieron tras caer de un helicóptero en Perú. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú confirmó este sábado el fallecimiento de 5 militares y la desaparición de otros dos tras caer un helicóptero en el río Vilcanota, situado en el departamento de Cusco. De acuerdo al comunicado emitido por las Fuerzas Armadas, el accidente se debió a un desperfecto mecánico. El helicóptero transportaba efectivos del Ejército y la Marina de Guerra, quienes estaban en una operación de reconocimiento antidrogas. Los fallecidos en el accidente son los suboficiales del Ejército John Salazar, Javier Paredes y Santiago Baita, mientras que por el lado de la Marina de Guerra perecieron Johnny Solano y Víctor Caspopata.